hola a todos buenas noches que montón de trabajo tengo estoy tan contento me siento tan feliz de realmente poder haber encontrado y consolidado otras cuerdas y otras notas en mi guitarra y otros grupos y otras bandas con quien tocar con quien hablar estoy muy contento por eso muchas gracias por estar en mi canal oficial andrés castillo music con letras mayúsculas y con tilde en la e de andrés con letra minúscula andrés mayúsculas con tilde letra minúscula y castillo music ese es mi canal andrés castillo music oficial en youtube muchas gracias